Nos vamos a meter en una comunicación, como decíamos en el bloque anterior, tenemos en línea al Diputado Nacional por el Frente para la Victoria PJ, Rodolfo Taylade, a quien saludamos. Buen día, Taylade Andrés Batistela, los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. No, no es por qué. Anticipábamos un poquito el tema del que vamos a charlar y es que ampliaron la denuncia por la venta irregular de parques eólicos en beneficio de empresas de la familia Macri. Le pido, Taylade, para arrancar esta conversación, un breve raconto de cómo fue este tema del pasamanos en los parques eólicos. Sí, como hicimos la denuncia nosotros al principio de este año, que apuntaba a una cañobra que se despegó desde el Estado, y que consistió básicamente en que una concesionaria de parques eólicos, Isolux, que tenía cuatro parques, desde el 2009, y que no había construido, de los cuatro que tenía, no había construido solamente uno, le cedió todas esas concesiones a unas empresas especialmente armadas para la ocasión, y luego de cederlas, o sea, de desprenderse de todo el negocio de parques eólicos, volvió a presentarse en licitación y volvió a ganar dos parques, o dos concesiones más, que volvió a ceder a estas dos empresas especialmente conformadas para esto. Las dos empresas que se quedaron con seis parques eólicos, en el transcurso de dos meses, y que tenían, como decía recién, solamente un mes de existencia, estaban controladas por una sociedad que se llama USIR. USIR. Esto, USIR, estas sociedades, la irregularidad consistió en que el Estado, o desde el Estado, se consintió esta cesión de cuatro parques sin ningún tipo de cuestionamiento, delimitación, a pesar de que Isolux estaba en quiebra, Isolux, digamos, la beneficiaria de todo esto, inicialmente estaba en quiebra, no había cumplido con ninguna condición de la licitación, y porque además se comprobó que hubo evidentes gestiones de parte de las máximas autoridades del Estado, es decir, el presidente de la Nación, presionando al ministro de Energía para que le dieran estas licitaciones a Isolux. Y para que no objetaran luego el pase, la cesión a estas dos empresas. Esa es la irregularidad en el Estado. Estas dos empresas, la particularidad que tienen es que son de los Macri. Son empresas de los Macri. En lo formal, solamente SIDECO tiene una participación minoritaria, menos del 20%, en las dos empresas. Ipsel y SIDELI, que se llama. La controlante principal es USIR, una empresa, USIR Argentina, quedó aquí también creada recientemente. En todas las empresas estas nuevas aparece SIDECO como accionista minoritario, y un tal Víctor Payaslián como el representante de USIR, es decir, el representante del accionista mayoritario. Víctor Payaslián es un histórico contador vinculado a SOC. Este es el esquema inicial que denunciamos. ¿Qué es lo que ampliamos ayer? Dijimos, a partir de una investigación periodística de Stap y del periodista Juan Amorín, se estableció que USIR le giró 5 millones de dólares, o le prestó, digamos, lo que mostró Amorín, es un préstamo, documentación, documentación firmada por Gianfranco Macri, que hoy está de vuelta, digamos, en todo, o mejor de vuelta, no, está en todos los diarios, porque fue llamada indagatoria por Bonadio. Gianfranco Macri le pide prestado 5 millones de dólares a USIR, Argentina. ¿En concepto de qué? En concepto de préstamo de Zataraza. Ajá, Zataraza. Todo el documento, si ustedes lo pueden ver, es un documento que parece una hoja de un cuaderno, digamos, de primaria, en donde se arma un mutuo, digamos, un contrato de préstamo entre un superempresario como Gianfranco Macri y por 5 millones de dólares, digamos, ¿no? O sea, bastante, y además las condiciones en que se establece, la devolución, la tasa, es absolutamente absurdo, digamos, que se trate efectivamente de un verdadero préstamo. Claro. Entonces nosotros aportamos ayer ese dato. ¿Qué dijimos con esto? Y algunos otros datos más que ahora si tengo un minuto te los cuento, pero básicamente este es el corazón de la ampliación, es decir, que nosotros ya habíamos establecido que CEL y CIDEL y estas dos empresas controladas por EUSIR, que se quedaron con seis parques eólicos, tuvieron que ceder a su vez inmediatamente, es decir, ellos se quedaron en un pasaman, digamos, en una sesión que les dio Insoluz, se quedaron con los seis parques eólicos. Ellos tenían pensado explotar esos parques eólicos. La explotación de esos parques tenía 20 años más, digamos, la concesión. ¿Y por qué pensaban quedarse con el negocio? Bueno, porque el gobierno de Macri aseguró desde hace dos años, le asegura a quienes quieran invertir en energías renovables, un fabuloso negocio financiero, que ronda tasas de ganancias del 12% anual en dólares. El Estado le paga a las empresas de energías renovables, eólicos, solar, etc., le paga la energía aun cuando el Estado no la guste. Es decir, si vos tenés un parque eólico en Miramar, como es uno de los parques estos que está en juego, producís energía, porque montás un molino, producís energía, pero no la incorporás al sistema nacional, porque todavía no tenés un canal de distribución o una vía de ingreso a ese sistema, igual te lo paga el Estado. Digamos, este es un negocio que es el negocio de fondo central que hay detrás de todo esto. Eso querían hacer los Macri, querían quedarse 20 años con las energías renovables, ganando 12% en dólares en todos los parques eólicos. Ocurrió que saltó lo del correo argentino, estamos hablando de febrero o enero de 2017, que los Macri que habían conseguido a través de estas empresas, de estas maniobras, y de la evidente complicidad del Estado, que nunca objetó que este pasamano, tuvo que desprenderse de eso. Cuando vio el despelote que se armó con un correo, dijo, muchachos, esto no da para más, no podemos seguir en este tema. Entonces ahí venden, vuelven a ceder, digamos, lo que habían recibido hace pocos meses, es decir, los seis parques eólicos, y lo terminan vendiendo a un conglomerado chino de alguna otra empresa. Estamos hablando de que pagaron 25 millones de dólares por los seis parques eólicos, la familia Macri, a través de estas empresas, y los vendieron en 90. Claro, ahí está. En el lapso de más o menos tres meses. Es decir, ganaron 75 millones de dólares con ese pasamano. Imagínate lo que iba a ser el negocio, que esos 75 millones era una ganga en relación a lo que iban a ganar durante el momento de la concesión. Bueno, la cosa es que esos 75 millones de dólares de ganancias que le entran a estas empresas controladas por UCIR, de ahí UCIR es el que le presta a Gianfranco Matic 5 millones. Es decir, empieza a instrumentarse el envío, el retorno, el envío, digamos, del dinero a los verdaderos dueños del negocio. Entonces, ¿de qué lo desfrazan? Durante un préstamo, empieza a dar, le prestó 5 millones de dólares de UCIR a Gianfranco Matic. UCIR que no tiene actividad, o sea, lo único que hizo UCIR es controlar dos empresas que tuvieron durante dos meses la concesión de los parques eólicos y los que tuvieron que defender. Entonces, ahora aparece este documento que cierra el circuito y aparece efectivamente cuál es la ganancia de la familia. Es decir, una empresa absolutamente desconocida, sin actividad, de la noche a la mañana le trae estas 5 millones de dólares a Gianfranco Matic. Digamos, está absolutamente claro quién era el dueño del negocio, la familia Matic. Y este documento que aportamos ayer lo viene a confirmar, porque nosotros no teníamos más que en ese momento de... Teníamos algunos datos muy importantes, pero este dato es determinante, digamos. Esta información es clave para entender cuál era el negocio. Y por último, lo que también informamos al juez, además de este documento, pedimos que se cite al periodista Morín, que se consiga el documento en donde aparece el préstamo y demás. Pero lo que aportamos, como información también novedosa, es una serie de referencias sobre UCIR. UCIR Argentina, que es la dueña de esto, digamos, la que le presta 5 millones de dólares a Gianfranco, está controlada por UCIR Internacional, que a nosotros nos dijeron, en su momento, y a los periodistas, que era un grupo europeo que se ocupaba de esas cosas. Bueno, empezamos a investigar y UCIR Internacional es más trucha que UCIR Argentina. Está radicada en España, no tiene actividad, y el dueño es un uruguayo que se llama Conrad Quinteros. Y resulta que vamos a buscar a Conrad Quinteros, y no solo trabajó con los Macri, durante muchos años, es un cuevero de Uruguay, digamos, un tipo acostumbrado a manejarse, a conformar offshore. En su momento fue agente de bolsa y el Estado uruguayo lo sacó, le sacó la licencia por trucho. Y además, evidentemente, tendrán que responder por alguna conexión con el narcotráfico, porque Conrad Quinteros, el dueño de UCIR Internacional, es decir, el testaferro que pusieron los Macri para manejar desde esas sociedades offshore esta cantidad de plata que se ganaron con este acto de corrupción, es el dueño de una sociedad que compró el famoso avión, narco avión, de los hermanos Juliá. ¿Te acordás? Los hermanos Juliá, que fueron retenidos en Barcelona. Eran dos, no sé si recordás, eran tres personas, ¿no? Los hermanos Juliá, que manejaban el avión, y un tercero, que ahora no me acuerdo el nombre, que fueron en un avión privado, lo engancharon con un montón de kilos de cocaína en Barcelona. Y ese avión estaba a nombre de una sociedad, que es de Conrad Quinteros, que también es el dueño formal de UCIR Internacional, digamos. Entonces, todo un entramado de suciedad, de corrupción, de crimen, que me parece que si bien no tiene, por ejemplo, lo del narco avión y otras, después también aportamos otro dato. Conrad Quinteros, y disculpenme la cantidad de datos, pero es importante, Conrad Quinteros, este hombre que dice que es dueño de UCIR, en lo formal, es el dueño de una sociedad que se llamaba Afisur, que compró el campo en Uruguay de las Arubáez. En su momento, Clarín hizo una investigación sobre el que había lavado el dinero de las Arubáez, y llegó a que el campo de Uruguay había sido comprado por una empresa uruguaya, en la sociedad uruguaya que está offshore, a través de esta sociedad Afisur. Bueno, es de Conrad Quinteros también, digamos. Entonces, por eso hablamos de la ruta al dinero M acá, digamos. Es decir, acá hay todo un entramado que involucra a temas muy sensibles, personajes muy sensibles, que siempre estuvieron descuatizados como empresarios kirchneritas, y resulta que son socios, o fueron durante muchos años socios de la familia presidencial. Pero lo más importante de todo esto, más allá de la suciedad de estos personajes, es estos 5 millones de dólares que recibe Gianfranco Macri, que por otro lado, si vos declarás una deuda, digamos, la situación impositiva cambia, con lo cual también impacta en el nivel de impuestos que paga Gianfranco Macri, que le aparezca una deuda de 5 millones de dólares con una sociedad de estas, cosas que, vuelvo a insistir, es su sociedad. Es decir, es un autopréstamo que se está dando porque usir es de los Macri. Y ese es un poco el resumen, disculpame la extensión, lo que ampliamos ayer. Por favor, si para eso lo llamamos, Taylade, ahora, hablando de Gianfranco Macri, que en estos últimos días, como usted dijo, está en la tapa de los diarios, porque fue citado por el juez Claudio Bonadio en la causa de las fotocopias del chofer Centeno, junto a Franco Macri, ¿qué lectura, a ver, político-judicial hace usted, Taylade, de que de repente Bonadio haya descubierto que Gianfranco y Franco Macri, y el grupo Macri, podrían estar dentro de las coimas de la obra pública en la Argentina? Bueno, en principio yo soy un crítico desde el minuto cero de la causa Cuaderno, ¿no? Pero no porque considere que los hechos no ocurrieron, y qué sé yo, al contrario. Me parece que para establecer que si los hechos efectivamente ocurrieron, como los dijo Centeno, que dicho sea de paso, nadie sabe dónde está hoy. O si ocurrieron, como los dijeron algunos de estos chantas que se arrepitieron, empresarios del máximo nivel, que resultaron ser un flancito, si para establecer la verdad de lo que ocurrió, es necesario establecer la verdad de lo que ocurrió, de ninguna manera íbamos a poder llegar a la verdad de la manera en que estaban investigando los Bonadios. Y esto es, digamos, esto es más de lo mismo. Acá no va a haber absolutamente ninguna posibilidad de saber efectivamente qué ocurrió entonces. estos hechos, por la manera en que decidió investigarlo Bonadio, que no es otra cosa que tratar de, digamos, de acorrenar a Cristina a través de, digamos, de vías indirectas, como eran las declaraciones de los tipos más ricos del país. Salvado eso, digamos, decir, yo no creo en esta investigación, me parece absolutamente ilegal, pero salvado eso, lo que ocurrió fue que si Bonadio en un momento se sintió, digamos, sin salida, tenía que tomar decisiones respecto de tipos que no querían tomar decisiones, de la misma manera que había decidido sobre otros. Pablo Roca, los Macri. Exactamente, exactamente. Entonces, si a algunos los trató de una manera, y con estos casos se repetía exactamente, digamos, una situación parecida, tenía que avanzar. Se demoró, por supuesto, se demoró, hizo lo posible, pero evidentemente llegó un punto en que dijo, bueno, vamos a darle alguna solución elegante. Y a Paolo Roca, no sé qué, a Milín le dijo, los amo, pero le dio falta de mérito, y ahora se llama a los Macri. ¿Qué ocurre con los Macri? ¿Qué ocurre con los Macri? Primero sabe que es Franco Macri. Primero que le van a echar la culpa a Franco Macri. Que está grande. Dos de dos. Sí, que está grande, que está senil, que no sé qué, que no sé cuánto. Habrá que verlo, habrá que verlo. Eso lo tiene que establecer un médico, y yo no me la creo, digamos, son muy mentirosos todos estos, como para creerme el versito. Pero, digamos, lo llama a Franco Macri porque sabe que va a estar esta posibilidad de defensa, la supuesta inimputabilidad de él, y así, y lo llama a Gianfranco como para disimular lo que tendría que haber sido su decisión, que es convocar a Mauricio Macri como responsable de este supuesto esquema de sobornos por parte de los concesionarios viales. Acá lo que hizo fue como separar en tres ejes la investigación de cuadernos, obra pública, concesiones viales y energía. Entonces, en Mauricio Macri aparecen casi todas, o los Macri aparecen casi todas, pero particularmente en las concesiones viales lo que hay es que hay un arrepentido estrella, el miserable Huberti, digamos. David Huberti, que fue funcionario del kirchnerismo. Ese tipo dijo que durante 2003 a 2007 recaudaba mensualmente guita de los concesionarios viales para llevársela a De Vido, Juan Estor, Kirchner, en algún momento. Los concesionarios viales negaron haberle entregado las cantidades de plata que menciona Huberti. Solamente uno dijo, yo le pagaba 25 mil dólares por... Sí. Un tal azar, pero que no... Pero de todos modos, el hecho en sí es que Huberti dijo, entre 2003 y 2007 me pagaban todos los concesionarios viales, me daban plata y recaudaba de ahí. Sí. Entre 2003 y 2007, los Macri manejaban las dos principales autopistas del país, autopistas del oeste, digamos, acceso oeste y acceso norte. En estas últimas autopistas del sol, el presidente en esa época del directorio es un señor Frey Saspinto, que es un histórico directivo de SOMA, que hoy es el presidente del Correo Argentino. Ajá. El presidente del Correo Oficial se llama Frey Saspinto, que fue llamada a la indagatoria, digamos, con Bonadio, por Bonadio junto con los dos Macri y otro más, Leonardo Macrión. En esa época, 2003-2007, el presidente de la nación manejaba los negocios familiares. Era el dueño, amo y señor, de los negocios familiares. Él era el CEO de la familia. Y eso lo puede demostrar, por ejemplo, Guillermo Moreno, que fue el primer secretario de comunicaciones de Néstor. Y ni bien asumió, se sentó a conversar con los Macri por el Correo, justamente, famoso, en definitiva, terminó una negociación que terminó mal porque se resistió el contrato, lo sacaron a los Macri, y ahorita está en juicio, digamos, nunca pagaron el canon, etc. Bueno, ¿con quién se sentó Guillermo Moreno? No se sentó con Franco, no se sentó con Gianfranco, no se sentó con Maffioli, no se sentó con Fraiza Pinto, se sentó con Mauricio Macri. Claro. A negociar eso. En autopistas, hace exactamente lo mismo. El que manejaba el negocio, porque aparte estaba en pleno, digamos, ejercicio de la conducción del grupo, todavía no había sido elegido jefe de gobierno, era Mauricio Macri. Entonces, lo que hace Bonadio es evitar, digamos, un escenario prácticamente de ruptura institucional, que sería convocar a declarar a la indagatoria a quien efectivamente tuvo que convocar, que es el presidente de la nación. Claro. Entonces sale con el intento de salida elegante de citar a Franco y a Gianfranco. Pero acá, el que debió haberse citado en esta lógica, insisto, a mí la causa cuaderno me parece una vergüenza institucional, pero esto es una mancha más altiva, es decir, el intento deliberado de Bonadio de no generar digamos, una crisis institucional que sería decir que el presidente de la nación era el que participaba del esquema de sobornos de la obra de, en este caso, de Concepción de los Viales en aquel momento. Y después tenés, me parece, el fondo de la cuestión, que nosotros vamos a tratar de ver cómo lo planteamos, y bien ya está bastante claro, pero el fondo de la cuestión es, ahora, digamos, a mí, digamos, está bien, me parece lindo que nos interesemos, que investiguemos lo que ocurrió hace 15 años, o hace 10, 12 años con los corruptos y demás, ¿no es cierto? Y con los viales. Ahora, yo hago el siguiente análisis. Resulta que el kinderismo populista asfixiante no le permitió actualizar los peajes a los concesionarios viales durante 12 años. Los aplastó, huyeron siempre al borde de la quiebra, toda la zaraza que nos, que nos, con las que nos envenenan diariamente los empresarios argentinos de lo que significó el cáncer populista. Resulta que los asfixió, no les permitió actualizar peajes, no les permitió ganar plata y le pagaba sobornos al gobierno que los asfixiaba. Y resulta que no le pagan sobornos o no se investiga al gobierno que les permitió al gobierno que ni bien asumió les permitió llevarla a los peajes por ejemplo acá en la Panamericana de 15 a 55 pesos que es lo que vale ahora. Claro. El gobierno que les reconoció una compensación por lo que no ganaron durante 12 años y le pagó cash 380 millones de dólares a una sola empresa que es Ausol que es la empresa en la que tenía acciones Macri digamos, ¿no? Acuérdense que Macri vende sus acciones en Ausol después de disponer un, digamos, un brutal aumento de peajes. Luego de eso vende las acciones Macri definitivamente o supuestamente yo no creo eso pero en lo formal el gobierno lo compensó con 380 millones de dólares por lo que dejaron de ganar en la etapa negra del kirchnerismo. Claro. Y ahora y ahora ya le reconoció y se van a poner en marcha a partir del 1 de enero le reconoció una compensación a las empresas concesionarias fundamentalmente a estas dos la del acceso oeste y la del acceso norte que las dos son de Florentino Pérez las dos son digamos o sea del Real Madrid las dos del Real Madrid las dos empresas más importantes concesionarios viales del país son de Florentino Pérez antes eran de Macri le reconoce ahora para que entre en vigencia a partir del 1 de enero un aumento de entre el 30 y el 60% del peaje nuevamente con dos por dos fundamentos una por la devaluación de abril mayo este cambio de la cotización del dólar y el tipo de cambio una compensación lo mismo que está pasando con gas lo mismo que quieren hacer en otras áreas y la segunda esto es increíble es por la evidente disminución del flujo vehicular que hay en las autopistas a partir de la crisis económica o sea le va a dar el aumento de peajes porque están ganando menos plata básicamente porque hay menos autos y porque además hubo un cambio en el tipo de cambio que es una gran mentira porque las tarifas están tolerizadas pero de todos modos la reflexión es al quinerismo le pagaban coimas para que llevara a las empresas a la quiebra y resulta que no le pagan coimas al gobierno que le generó esta inmensa cantidad de beneficios sin contar con que hace dos meses el 30 de septiembre de 2018 cerró el balance anual de autopistas del sol por ejemplo de una de la concesionaria de acceso norte el balance anual que es primero de octubre de 2017 30 de septiembre de 2018 16 mil millones de pesos de ganancias 16 mil millones de pesos acá las únicas empresas que están ganando vida en este país hoy son las compañías energéticas y los concesionarios viales en este marco el presidente de la nación tiene a su familia involucrada por lo que pasó hace 12 años pero nadie pone el foco en lo que está pasando hoy y me parece infinitamente más grave claro queda bastante clarito veremos veremos que hace con todo esto el poder judicial le agradecemos por su tiempo como siempre muy amable un abrazo un abrazo